qué onda compas aquí nuevamente con los tutoriales en esta ocasión a lo que me ha estado pidiendo bastante en los comentarios después de haber subido el vídeo de diferentes variaciones en rasgueos hoy les traigo otras variaciones pero al estilo de junior h ok para que se aprendan estas variaciones ya saben si te gustó deja tu like comenta y comparte igual pueden seguir en instagram en tiktok ahí tengo contenido de guitarras de requinto por seguirme este perfil aquí abajo están los links bueno sin más vamos con estas variaciones ok vamos con las variaciones para estos ejemplos yo utilicé la canción de no me pesa de junior h ok solamente en los acordes de la mayor y do sostenido menor en tres cuartos ok los rasgueos o variaciones van a ser en tres cuartos para que lo tengan en cuenta ok otra vez ok entonces la primera variación como ya lo mostré en la demostración es solamente con el do sostenido menor ok comenzamos con esta parte ok chéquenlo lo voy a hacer aquí para que puedan ver también la mano ok entonces llegamos ok 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 esas son dos partes después bajamos 2 y normal ok entonces ok 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 y rápido son ya más o menos así ok ok cuando vas bajando este caes al al bajeo o más o menos así ok ok ahí tocas el bajeo ya solamente arriba y abajo ok ahora viene esto ok bajeo bajeo abajo arriba dos veces pero más o menos así ok ok como metiendo las cuerdas ok 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 segundo ejemplo es también en el do sostenido menor pero igual lo pueden utilizar en cualquier acorde así ok en este caso tomamos como ejemplo igual la canción de no me pesa en el do sostenido menor ok y es más o menos así como ya lo vieron lento es muy sencillo eso solamente es jugar con esta nota esta nota pero haciendo lo que son tripletes ok 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 entonces llegas primer rasgueo así normal arriba abajo ok ahora después de esto con este dedo colocamos aquí esta parte ok queda así entonces ok ok entonces triplete un hacia abajo triplete un hacia abajo ok entonces serían cuatro golpes es decir triplete tres abajo tres golpes abajo tres golpes ok 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 última variación en el rasgueo este rasgueo es muy utilizado por un h es más o menos así como ya lo vieron en la demostración aquí un poquito más lento ok ok solamente es igual llegas A es el rasgueo normal Arriba, abajo Es como mutear las cuerdas Al primer rasgueo Cuando vas hacia abajo, muteas Y otra vez cuando vas a bajar Otra vez muteas Y otra vez Es como si hicieras esto Pero muteando Tres veces Más lento Y bueno Sin más Nos vemos en el próximo video Saludos